En las hélidas tierras de Rasga Norte, Fera mira el valiente. Un caballero de la muerte avanza entre la nieve con un paso firme, pero rápido. Sus ojos cansados reflejan una determinación increíble, mientras busca una pista que lo lleve al ansiado cura que le vuelva su humanidad después de que le fue arrebatada por el rey Examinime, Arthas. De repente escucha unos gritos de batalla y vea a lo lejos a Raven, un orco brujo que estaba en la zona luchando contra unos enemigos. Sin dudarlo, Kaki hacia la refriega, blandiendo sus dos sallas con ferocidad para abrirse paso hasta el brujo. Raven, el orco brujo, sorprendido por la valentía de Fera mir, lucha con un vigor renovado, usando su magia oscura para repeler a los enemigos. Una vez que ha terminado la batalla, ambos se quedan mirándose fijamente pensando qué van a hacer, ya que son de facciones contrarias. Uno pertenece a la alianza, ha jurado lealtad a la alianza y otro ha jurado lealtad hacia la horda. Pero bueno, luego después deciden entablar un diálogo, presentarse formalmente y Fera mir, nuestro caballero de la muerte, explica su búsqueda desesperada por una cura a lo que sería lo no muerto. Mientras que nuestro orco brujo escucha en silencio recordando los horrores que su antiguo maestro Wooden había infligido hacia el mundo, finalmente ofrece su ayuda, motivado por una posibilidad de redención y por su propio deseo de enfrentarse al legado de su pasado. Juntos logran forjar un pacto bastante frágil, decidido a enfrentar cualquier desafío que se interponga en su camino hacia la cura de Fera mir. Con un apretón de manos, ambos se llaman en un acuerdo. Fera mir y Raven se embarquen en una búsqueda épica que los llevará a lo más profundo de Azeroth y más allá. Unidos por el destino y motivados por su anhelo de redención, están listos para enfrentarse a los peligros que le esperen en su camino a la salvación. Juntos han decidido buscar una cura para nuestro caballero de la muerte, Fera mir, que le devuelva su humanidad y que sea aceptado nuevamente por la sociedad en la que vivía y pueda recuperar a su familia nuevamente.